Hola amigos como estan? Te da la bienvenida Margo Condori y en este video tutorial vamos a ver como podemos instalar un tema en nuestra Wordpress o un tema de General Press gratuito y un tema de General Press Premium si a ti te interesa para que veas las ventajas y desventajas de lo que es gratuito y de lo que se paga poco no? En este caso nos venimos a nuestro escritorio como puedes ver estoy en la plataforma Wordpress, escritorio, entonces te vienes a lo que es temas, apariencias, temas, esperemos que cargue y aqui puedes tener los sitios web que puedes instalar, aqui busca los temas que tu encuentres, por ejemplo puedes ver temas Genesis, no hay no? pero aqui tienen los temas que puedes elegir, en este caso yo voy a buscar el tema General Wordpress, mira que cargue y cargue, lo vamos a añadir, no? ya apareció no? mira ya aparecieron todos los temas, todos estos temas son gratuitos que la tiene la plataforma Wordpress, todos estos temas puedes instalarlos, simplemente le das instalar y se instala el tema no? le das instalar bueno en este caso voy a buscar la plantilla General Press que es sumamente optimizada para que cargue rápido tu pagina web perdon? si es que estas haciendo SEO o algún otro negocio esta plantilla sumamente recomendada, la vamos a ver General Press, instalar, esta instalando, esperemos un rato que cargue que cargue un ratito, que cargue un ratito, instalado, dice mira la flechita verde me dice que esta instalado, le vamos a dar a activar y enseguida vamos a ver, mira ya dice que esta activado, entonces nos vamos a personalizar, personalizar, esperemos que cargue y enseguida nos va a redireccionar a lo que es la el trabajo personalizar, no? mira ahí esta la plantilla de General Press, puedes colocar, oferta de trabajo, publicas, le das a atrás, identidad del sitio, diseño, le damos diseño, cabecera, mira, prejote de cabecera por defecto, navegación centrada, del otro, mira navegación derecha, puedes hacer todo lo que quieras, no? en esta página, pero siempre, siempre, siempre la premium es mejor, no? en este caso, vamos a ir atrás, y mira, aquí la venimos a General Press, y en todos estos atoms, que dicen, no? estas pestañas, todo esto lo tiene la premium, todo esto, en este caso, a ver, vamos a ver, ya esta, mira, te ofrece bloco, colores, copioraciones, y deshabilitar elementos, elementos, importaciones, importaciones, más, menú, navegación, o sea, con la premium puedes acceder a todo esto, incluso puedes acceder a una serie de plantillas que te ofrece General Press, serie de plantillas optimizadas, plantillas web, que puedes elegir, y modificar a tu manera, no? en este caso, yo voy a importar, la plantilla premium, la plantilla premium, voy a añadir nuevo, subir plugin, seleccionar archivo, seleccionar archivo, seleccionar archivo, en este caso, a ver, a ver, a ver, aquí esta, mira, plantilla premium, plantilla premium, le doy a abrir, le doy a abrir, le doy a abrir, y mira la magia que va a hacer, instalar ahora, esperemos unos segundos, si, mira, instalando el plugin desde el archivo subido premium, no? lo activamos el plugin, esperamos unos segundos, igual, la, mira, plugin activado, no? en este caso, mira, aquí esta el, el premio, le vamos a, eh, actualizar, entonces, nos venimos aquí, a lo que es apariencia, y en apariencia tenemos General Press, mira, entonces, mira, tenemos todos estos addons ya listos para activar, para activar, como lo ves, aquí nos esta pidiendo que coloquemos nuestra clave de licencia, eh, la clave de licencia que te da cuando adquieres la platilla premium, como puedes ver, mira, aquí ya lo, le doy la licencia, le doy a guardar, y, wala, mira, recibiendo actualizaciones, estos verdecitos me dicen que ya se, que, que se va a actualizar cada vez, General Press, licencia activada, entonces, lo que yo hago es, activar, todos estos botoncitos, activo, 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 y, biblioteca es el sitio, en este caso nos vamos a ir a la página, visitar el sitio, va a ver lo asombroso que es personalizar, y mira, está personalizando, oferta de trabajo, y ya está, mira, tema instalado. Algo pasó, y ya está, mira, General Press está activado, mira, todos los, lo que me da esta herramienta, mira, puedo achicar, mira, agrandar, mira, puedo personalizar a tu manera, el espacio de separación, mira, el separador de contenido, mira, la distancia en tu contenido, no quieres eso, puedes venirte a, a cabecera, prejuste actual, mira, centrada, quieres cambiar de colores, mira, la cabecera, está el blanco, puedes agregarle un amarillo, no, mira, los textos puedes hacerlo en negro, los enlaces, enlaces, el título del sitio, puedes cambiarlo, si quieres un azul, mira, un azul, Wordpress, ve, mira las herramientas, ve atrás, quieres cambiar, que más quieres cambiar, a ver, el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo, colon de enlaces a pausar, que más a ver, colores enlaces visitados, mira, puedes cambiar todo, en este caso, esto si no quieres que aparezca, puedes sacarlo, depende de ti, mira, puedes incluir un, 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 seleccionar el icono del sitio, si, si a tu te gusta, puedes seleccionar el icono del sitio, biblioteca de medios, seleccionar archivo, mira, mira, por ejemplo, mira, vamos a seleccionar ese archivo, ya está, le damos seleccionar, puedes acortar, en este caso voy a dejar así, como una muestra rápida, el icono del sitio, mira, el icono del sitio, son estas pestañitas que ves aquí, mira, Amazon tiene un icono del sitio, Amazon YouTube tiene su icono del sitio, ¿no? esos son los iconos del sitio que puedes, en este caso, el mío va a aparecer esa imagen como icono del sitio, en todas estas que te muestro, ¿no? mira, el cpanel tiene su icono del sitio, ¿no? ese, en este caso, si quieres seleccionar el logotipo, vamos a ver mismo, a ver, un ejemplo, eh, quiero que aparezca todo, esperamos, recortar la imagen, y mira, ya me apareció el icono del sitio, y si no lo quiero, lo puedo eliminar, ¿no? lo dejo ahí, nomás, y le doy publicar, puedes hacer todo eso con todas las páginas que guste, para modificar, para tener una página sumamente buena, o si no, te puedes ir a tu, a tu escritorio, y en General Press, también aparte por personalizar, digamos, páginas optimizadas, te permite, a ver, vámonos a lo que es plugin, oferta de trabajo, ajuste, escritorio, apariencia, nos vamos a la General Press, mira, te dije que te ofrece todo esto, puedes modificar, en este caso, si, en este caso, te voy a mostrar la biblioteca de sitio, voy a instalar una biblioteca de sitio, mira, antes de mostrarte mi página, cómo está, este es el sitio, ¿no? a ver, ahora, la vamos a modificar, mira, apariencia General Press, y nos vamos a biblioteca del sitio, vamos a elegir un sitio, a ver, que a nosotros nos interese, biblioteca del sitio, a ver, mira, todas estas plantillas optimizadas y gratuitas, que puedes colocar, obteniendo la plantilla premium, todas estas a mí, plantillas de recetas, plantillas de recetas, esta es una plantilla de recetas, plantillas de agencia de marketing, plantillas, en este caso, yo voy a elegir una plantilla, a ver, una plantilla, a ver, cual, 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 hace rato estaba viendo una, hace rato estaba viendo una, mira, puedes ver todas las plantillas, a ver, le vamos a dar, traducir la página, mira, te dice sus características, mira, las características de cada plantilla, un elegante sistema, positivamente, con atravesas imágenes, si puedes ver todo, todo te va a decir sus características, plantillas, plantillas, mira esta plantilla páginas, dice un sitio de uso múltiple con el encabezado, fijo al lado izquierdo de la página, a ver, le vamos a dar detalles, detalles, si quieres puedes darle vista previa, ah, esta es la plantilla que te ofrece, como puedes ver, en este caso, vamos a irnos atrás, y me voy a biblioteca de sitio, se salió, me voy a biblioteca de sitio, voy a buscar la de esa misma, y la vamos a instalar, a ver, debe ser esta, esta es, no, esta es, mira, le voy a dar detalles, le voy a dar detalles, le das detalles a la hora de instalar una plantilla, en detalles, te sale lo que es esto, bienvenido a Ziegler, espera, un rato, bienvenido a Ziegler, opciones del tema, contenido demo, todo listo, entiendo que este paso suscribirá la comprensión de mi ajuste es personalizado, le doy clic, opciones de copia de seguridad, esa es una copia de seguridad que tengo que guardarlo, en este caso le voy a guardar aquí, guardar, listo, eso tiene que guardarlo en algo, en una carpeta donde lo puedas encontrar, le damos importar, ya está importando, mira el paso uno, ya está, opciones del tema, ya está importando, mira, entiendo que este paso, ya contenido, opciones del sitio, menú widgets, incluyen a mi sitio, no se puede hacer automáticamente, importar contenido, mira, está importando contenido, le doy ya, mira, contenido demo, contenido, contenido, cosas, esperemos un rato que cargue, que cargue, que cargue, está tardando, está tardando, debe ser por la cantidad de pestañas, y ya está, mira, contenido demo, en verde, en verde, ya está listo, ya lo tenemos ya la plantilla en nuestro dominio, instalada, ver tu sitio, como puedes ver, ya lo tengo en mi sitio, mira, para comenzar a trabajar, si quiero la puedo personalizar también, con la, con los mismos add-ons de General Press, mira, lo, mira, oferta de trabajo, oferta de trabajo, y, oferta, ofertas, ofertas, no más, ofertas, de, ofertas, de hoy, mira, ofertas, puedes modificar, puedes cambiar, le doy ya atrás, diseño, puedes diseñar el contenuador, si lo quieres más chico, mira, en este caso no me permite pero a ver cabecera diseño, colores vamos a modificar el texto fondo el fondo si lo quieres en amarillo eso ya te lo dejo a tu criterio bueno en este caso bueno eso era lo que te quería mostrar como puedes usar un tema de General Press y déjame mostrarte General Press esta no es General Press a ver, a ver, a ver un rato déjame mostrar General Press mira, esta es la página oficial de General Press puedes entrar abajito te voy a dar un link para que entres y puedas ver las características o si no descargar la plantilla gratuita o si quieres la premium pero lo que te recomiendo si es que vas a hacer algún tipo de negocio tenemos que invertir tienes que invertir para que tu negocio avance pero con la plantilla gratuita también puedes usar mira, aquí están todas las características que te ofrecen en la premium y aquí está la plantilla premium mira 49.95 dólares con soporte y actualizaciones de un año y si vas a renovar el otro año te da un descuento del 40% y si lo adquieres y no te llenó las expectativas lo puedes devolver 30 días garantía de evolución de dinero todos los módulos premium acceso completo a la biblioteca el sitio sitios web ilimitados quiere decir que esa plantilla premium lo puedes instalar a 10, 20, 30 sitios web que tu estés haciendo ya sea trabajando como de manera online o offline como una agencia haciendo páginas web para negocio y ganando un poquito un poco de dinero puedes instalarlo a varias páginas web mira con un precio 49.95 dólares al año y abajito te voy a dejar el link el link para que tú si lo quieres puedas descargártelo un link abajito y si y si te inscribes con ese link déjamelo saber voy a dejar el número de celular para que te asesore como puedes como puedes crear una página web y te voy a dar acceso a unos cursos para que puedas editar tu WordPress si es que no sabes nada de WordPress te voy a dar un link de acceso a unos cursos que yo hice unos videos donde puedas hacer tu página web ¿no? editar conocer más sobre la plataforma WordPress y bueno eso es todo ¿no? eso es todo así que bueno espero que seas parte que te inscribas parte de la familia viene de Express y bueno eso es todo y que te inscribas ¿no? 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 Gracias por ver el video.